Hola, les quiero presentar Estelado Rosé, un producto de la bodega Miguel Torres, una bodega de origen español en Cataluña que se instaló en Chile desde el año 1979, en Curicó. Es una bodega que es pionera en rescate de cepas ancestrales, como por ejemplo la uva País, la primera uva tinta que llegó a Chile y América. Este producto estelado, la uva en su mayoría, viene del Valle del Maule, en donde encontramos parras centenarias, únicas en el mundo. Este helado fue elegido hace poco el mejor espumante del mundo en categoría no tradicional, porque es el único del mundo elaborado con método tradicional, o sea, método de Champenoise, el mismo de Champagne, pero con uva País. Una uva siempre muy considerada muy rústica, pero con la cual, gracias a Miguel Torres, podemos hacer productos de muy alta gama. Otra cosa interesante, es un producto que es bruto. ¿Qué significa esto? Que no es ni muy dulce ni muy seco, por lo tanto es muy versátil. Puedes servir tantos aperitivos, platos de fondo para platos ligeros, incluso postres. Este producto con las frutillas y chocolate es maravilloso.